Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es harta guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, como siempre os digo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy diciendo 10 campeones que, dependiendo del win rate, del pick rate y del burn rate, están bastante rotos, ¿vale? Evidentemente hay otros campeones con los que, evidentemente, si sabes jugar mejor, pues a lo mejor, evidentemente se te va a dar mejor y a lo mejor ganar más partidas y demás. Pero bueno, yo os comento estos campeones que son los que yo veo que están muy rotos en meta actual y lo están partiendo. Así que si a alguno es main o se le da bien a alguno de estos campeones, pues úsalo porque las probabilidades de ganar a lo mejor puedes aumentar. Así que nada, vamos a ir con el primer campeón que en este caso es Kha'Zix, ¿vale? Es el asesino jungla, ¿vale? ¿Por qué está tan roto? Farmea bastante bien en línea, que diga. Farmea bastante bien en jungla, ¿vale? No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo sustain y bastante daño, ¿vale? Y con que te sepas mover un poquito, pues digamos que aguantas bastante. Ahora de gankear, sí que se verá que hasta el nivel 3 no es que sea muy efectivo por el tema de la E, ¿vale? Porque sin el salto, gankear es como... Sí que se verá que después, al maximizarte el tema de la R, ya entonces tienes la invisibilidad y con ello te es mucho más fácil entrar, incluso posicionarte mejor en las teamfighting y demás. Pero bueno, lo importante aquí con Kha'Zix es que es un campeón con muchísimo daño. Aunque su early game no sea bestial, ¿vale? Evidentemente hay otros campeones junglas con mejor early game, con mejor comienzo de la partida. Pero Kha'Zix, digamos que escala bastante, bastante bien. Porque encima se suele ir con cosecha oscura, va recolectando cosechas, vas adquiriendo más daño y al final termina reventando. Y me gusta Kha'Zix. Pero tú esperas al enemigo y la reventas en 0, ¿vale? Tiene MCC con la W, se cura bastante con la W. Luego tiene el tema de la Q con la que tiene mucho rango y mucho daño. La E con la que salta y si está evolucionada encima al asistir o matar puede volver a saltar. Cosa que le viene a puta madre en una teamfight a un asesino como Kha'Zix. Luego asesia invisible. Luego con el ítem del Dráctar, por ejemplo. Que es perfecto para él por el tema de la pasiva y eso. Es un campeón muy, muy, muy completo, ¿vale? Yo lo aconsejo 100% y más con la build actual. Tengo una guía de él por si os interesa. Y vamos con el segundo campeón en este caso es el Ys. Evidentemente es el AP jungla por excelencia, ¿vale? Junto con Evelyn. Lo bueno que tiene el Ys que es, acaba de escalar bastante bien. Siempre ha estado en la S, pero ahora bueno, está en la S más. Y tiene muchísimo buen rate, ¿vale? Al igual que sí que es verdad que en cuanto al pick rate no es que se utilice mucho. Sobre todo en los bajos la gente no lo usa, pero porque no sabe usarlo. Es un personaje que no es del todo difícil, pero sí que es verdad que tiene 4 habilidades como humano. Y otra, bueno, 3 habilidades como humano y 3 como araña, ¿no? Entonces a lo mejor a más de uno se le puede llegar a complicar. Pero bueno, lo bueno que tiene el Ys es que el sustain en línea, en... Joder, siempre digo en línea. El sustain en la jungla es bestial. Porque como vas creando arañitas por las habilidades que tiras y tal. Llega un momento en el que esas arañitas, además de ayudarte a hacer daño, tanquean las hostias de los bichos. Y entonces tú apenas sufres en jungla. Luego te vas moviendo un poco y demás. Tiene un CC que la E, por ejemplo, el CC en modo humano sí que es bestial. Porque tiene muchísimo rango. Sí que es verdad que es complicado darlo. Pero si lo das es un town de la hostia, ¿vale? Es un stun bastante, bastante roto, por así decirlo. Porque tiene muchísimo, muchísimo alcance. Si lo tiras bien, luego le metes todo el burst. Y es un personaje que se puede jugar a distancia, pero a cuerpo a cuerpo. Y es muy buena diveando, ¿vale? Así que a la hora de gankear a alguien, es muy buena. Divear es entrar bajo torre para eliminar al enemigo. Es una de las cosas buenas que tiene el Lid. Las mejores cosas que tiene, que es el tema del rappel, ¿vale? Cuando está en modo araña, te haces el rappel y te haces interjetable para todo el mundo. Incluso para las torretas. Pues entonces, por eso mismo, es tan buena diveando. Y luego encima saltas encima un minion y te alejas de la torre y demás. Pero más que nada también por el tema del burst. Y como os dije, en fase de líneas está bastante en fase de líneas. Joder, con fase de líneas, tío. En early game, ¿vale? A la hora de farmear, farmea muy rápido, ¿vale? La jungla y a la hora de gankear es muy fácil gankear con ella. Pero bueno, más que nada por el tema del burst. Y que es una AP. Quieras que no, ahora está de moda el jungla AD por excelencia. Así que siempre está bien tirar de algún que otro AP. Tercer campeón, Graves. Es el típico tirador jungla, ¿vale? Que está muy roto porque tiene muchísimo burst, tiene muchísimo daño. Y tiene una de las mejores habilidades del juego, bajo mi opinión, que es la W. Sinceramente me parece acojonante esa habilidad. Se la tiras a alguien, no ven una mierda. No saben dónde está nadie. No saben qué está pasando. Y de repente salen de la neblina y ha pasado de todo. Pasa una tontería, pero se nota. Encima metes un CC. Encima metes también ralentizamiento. Lo bueno que tiene Graves es el tema del burst que tiene por el tema de la Q. Que encima es daño en área. Puede estar a varios a la vez con el tema del rectángulo. Luego la W que os lo he comentado, la E, que es el desliz. Que encima, digamos que sí que tiene bastante CD, pero el CD se va bajando. Así que parece, es como una especie de cuanto más agresivo juegues con él, mejor. ¿Vale? Porque para empezar es un tirador. Sí que es verdad que no tiene la distancia del típico ADC, pero tiene media distancia. Encima en sus básicos no son normales. Tira varios básicos a la vez, lo cual hace un huevazo de daño. Y la puta de lo cual es, que sí que es verdad que el enemigo se puede escudar detrás de los minions. Y entonces te es más complicado dar al enemigo. Pero para eso tienes el tema del desliz de la E, ¿no? Que te posicionas mejor y ya está. Y le sigues dando de hostias. La verdad es que el campeón este está en la S más porque es normal, ¿vale? Es de los únicos tiradores que yo aconsejo ahora mismo en jungla. Sí que es verdad que está Twitch también, que es admisible y tal. Pero Twitch sí que es verdad que si en early game estás un poco plof o te jode la jungla y tal, estás en la mierda. O si el primero y el segundo ganqueo te salen mal, a chuparla. Es la puta que tiene Twitch jungla. Por eso mismo Twitch jungla es divertido y tal, pero el único tirador que se puede jugar de manera efectiva 100% ahora mismo es Grace, bajo mi opinión. Así que os aconsejo que lo uséis, que está bastante bien. Cuarto campeón, Olaf. El vikingo, ¿vale? Muchísimo daño, muchísimo sustain y cuanto menos vida, más velocidad de ataque y más daño hace después. Termina siendo un campeón de la hostia. ¿Qué es lo bueno en el campeón? Que es bueno contra el CC, ¿vale? Tiene un anti-CC y todos los personajes del juego tienen algún tipo de CC. Si no es un stun, te ralentizas. Si no te ralentizas, te ciegas. Si no te fíjate. Lo bueno que tiene Olaf es que tira la ulti, se quita todos los CCs que tenga en ese momento y se hace, digamos, anti-CC durante X tiempo. Además de que, bueno, corre bastante más, aprovechas el tema de la R y das de hostias. Tiene un CC muy continuado, la Q. Sí que es verdad que la Q, tú ralentizas, está muy bien, hace bastante daño, pero tienes que recogerle el hacha porque si no el CC es bastante alto. Si recoges el hacha, vuelves a tenerla. Entonces tienes que calibrar muy bien hacia donde tires el hacha porque muchas veces si el enemigo está pegado a ti y tiras el hacha a tomar por culo, le das, pero el hacha termina muy lejos. Y entonces tienes que ir a recogerlo. Por eso mismo, Amelie es muy bueno, incluso a distancia, porque aunque sea a distancia, si metes una Q y luego ya otra, más o menos le terminas alcanzando al enemigo y te vas a darle de hostias. Pero lo mejor que tiene es que en la jungla limpia muy rápido y tiene muchísimo sustain, ¿vale? Y quieras que no, para las hitear es bastante bueno con el tema de la E, incluso para las hitear campeones. Pero bueno, quitando eso es más que nada por el tema de la R. Todo jungla y casi todo enemigo tiene mucho CC. Olafe es el típico anti-CC. Si en el equipo enemigo te atoca un personaje con mucho CC, pues Olafe es muy buena idea. En plan, es un buen campeón que pierde. Quinto campeón, Ekarim. ¿Por qué Ekarim? Sinceramente, es muy fácil rankear con él. Tiene muchísima velocidad de movimiento gracias al tema de la E, ¿vale? Sale corriendo a lo bestia y cada vez corre más y al final te entra en línea y casi ni lo ves. Aunque lo tengas guardeado, más o menos a lo mejor ni te da tiempo a reaccionar como deberías. Luego tiene el tema de la R, ¿vale? Que es muy buena para joder objetivos o en teamfight. Si te das una buena R, le metes un fear, ¿vale? Le metes un miedo a todo el equipo enemigo. Y eso ayuda mucho a todos tus aliados. Además de que te metes a tropel y puedes saltar paredes gracias a la ulti. Por eso es muy bueno también para robar objetivos. Porque si le metes miedo al jungla enemigo, entonces tú smithias en vez de él. Y te quedas el varón, el heraldo o el dragón o lo que sea. Luego a la hora de entrar en jungla, como os he dicho, es muy fácil y tiene mucho boost. ¿Vale? Una vez te pilla, pum, te mete el combo y ya está. Tampoco tiene que hacer mucho más. Si es un personaje bastante fácil, lo único es eso. Usar bien la E de manera correcta. Porque cargas contra el enemigo y le empujas, te lo llevas. Así que si te aceleras con Ekan y le atacas desde delante, digamos que empujas al enemigo hacia atrás. Y eso te da bastante más tiempo. Luego a la hora de farmear, tiene la Q, que es daño en área. Y luego tiene el tema de la W, que también es daño en área. Y se va curando un poco. Así que me parece ser un campeón bastante completo, por así decirlo. En jungla no sufre, y luego a la hora de gankear es bastante fácil y bastante efectivo. Sexto campeón, Eko. Hice la guía de Eko hace poco, ¿vale? Me la pedís muchísimo. La traje tanto jungla como mid, así que miráosla porque seguramente os rente. No voy a comentar mucho de ello porque tengo la guía y tal. Y bueno, la subí hace nada. ¿Qué es lo bueno que tiene Eko? Muchísimo, muchísimo daño. Muchísima movilidad. Puede saltar paredes, cosa que le viene perfecta a todo tipo de jungla, ¿vale? Porque si están haciendo un objetivo, saltas tal. Tiene un CC bastante efectivo por el tema de que tú tiras la W, el área es muy grande. Y sí que es verdad que es complicada. Bueno, no es complicado darla, pero necesitas un poco de práctica. Si tiras bien la W, ¿vale? Y pillas al enemigo debajo de la W, le terminas stuneando, te consigues un... Encima te consigues un escudaco de la hostia. Y como tienes tanta movilidad, puedes tirar la W a tomar por culo y llegar en casi en 0 coma. Pero por el tema de que tienes la E, que es un desliz, y luego a la hora de clicar a un enemigo, pegas como un salto después de la E. Es como una especie de doble desliz, por así decirlo. Con uno puedes entrar y con el otro saltas al enemigo. Quieras que no, es un personaje que luego tiene el CC de la W, el de la Q también, que tiene bastante daño y bastante rango. Encima va y viene, ¿vale? Porque la habilidad vuelve, va y vuelve. Y lo mejor la R. Tú tiras la R y viajas atrás en el tiempo. Por lo que a Ico le tienes que matar dos putas veces. Por eso mismo está tan roto, ¿vale? Sí que así es verdad que han nerfeado el ítem que es el mítico con el que se suele jugar. Que es lo de los misiles, tío. Es que yo lo sigo llamando protocinturón. Pero ya no es protocinturón, tío. Bueno, mira, hola guía, coño. No me acuerdo el nombre. Pero es el objeto mítico, ¿vale? El de te deslizas y lanzas unos conos, unos misiles. Y, ¿qué pasa? Que entre la I y eso es un boost de la hostia. Además, te da bastante más movilidad de la que ya tiene, que es un WoW. Y para robar objetivos, pues es bastante bueno por el tema de la R. Tú entras, pum, smiteas. Te requedas al objetivo. Y si ves que te tienes que ir, tiras la R. Viajas atrás en el tiempo. Y te salvas. Y encima robas el objetivo. Y eso pasa a la hora de entrar a una teamfight y matar a alguien. O a la hora de hacer engage. O a la hora incluso de baquear. Hay un combo con el back, ¿vale? Que si tú baqueas rápidamente y compras rápidamente los ítems y le das a la R. Vuelves a aparecer en línea. Pero bueno, eso os lo enseño en las guías. Vamos con el séptimo campeón, Evelynn. AP con muchísimo daño y es un personaje jungla que se hace invisible. Sí que es verdad que es a partir del nivel 6. Por lo que en early game no está nada mal, ¿vale? En early game se puede llegar a banquear con ella. Pero yo, Evelynn, sinceramente, suelo preferir el AFK Farm hasta el nivel 6. A no ser que haya un banqueo muy favorable. Muy easy, ¿vale? Un banqueo que digas, o lo mato y si no lo mato, hago que baquee y se gasta todos los summoners. Si ese es el caso, entonces sí. Pero si no, yo suelo tirar por el AFK Farm, ¿vale? Me pongo a farmear la jungla, voy consiguiendo oro, voy escalando y luego cuando ya me hago invisible con el nivel 6, me pongo a banquear. Es buena diveadora, ¿vale? Como Elise por el tema de la R. Es como, bueno, Echo también es buen diveador por el tema de la R. Porque con la R viaja atrás en el tiempo. Entonces se mete a full, da la R y vuelve a tomar por culo. Ya está. Pues digamos que Evelynn con la R hace una especie de odd, ¿vale? Que hace daño, muchísimo daño. Hace daño en área a todos los enemigos además. Y pega un salto, se hace interjeteable. Cosa muy importante. Y pega un salto hacia atrás, con lo que puedes llegar a saltar paredes. Y por eso también es un cambio muy efectivo para robar objetivos, meterte en sitios en los que no deberías meterte, en medio de una teamfight, etc. Pero bueno, digamos que luego está el tema del CC del corazoncito. Que es la habilidad así un poco más complicada de dar. Si das con el corazón suele ser kill, ¿vale? Es muy fácil matar si le metes el corazoncito. Tú metes el corazoncito a un enemigo, a lo mejor le lanzas el ativo de Aku y si le das, ¡buah! Ya es kill casi asegurada. Y lo que me gusta de Elise es que a la hora de seguir un objetivo es bastante buena. Porque tiene mucha velocidad de movimiento y mucho daño continuado con las púas de la Q, por ejemplo. Y luego a la hora de huir también puedes, mientras huyes, ir haciendo daño. Por eso mismo me gusta mucho el Elise. Digamos que puedes dar la vuelta a la tortilla más o menos de manera eficaz. En plan, tú escapas tal, vas jodiendo al enemigo, te vas moviendo y tal. Y en una de estas le tiras el combo entero, una R, ¡pum! Y le rellentas el orto. Me ha pasado muchas veces con Eveline. Así que si queréis un AP que salga invisible, evidentemente la única esta es Eveline. Elise, ya sabéis que tiene mucho burst, pero es un poco más complicada. Yo diría que Elise es incluso un poquito más complicada que Eveline, quizás. Ahí, ahí. Echoes, yo digo, de todos los APs que os he dicho, creo que es el más fácil. Bajo mi opinión, yo creo que es el más fácil. Vamos con el octavo campeón, Panteón. No sabéis si pone a Panteón o no, pero es que Panteón está muy roto ahora mismo, tío. Está roto en mid, está roto en support y está roto en jungla. Está muy muy roto. Incluso en top se puede jugar, que no está del todo mal. Es un personaje con muchísima movilidad por el tema de la R. Pero quitando la R, gankear con él es lo más fácil. Un campeón que llega a una línea, tiras un W, hace encima el campeón, ¡ping! Y la estunea, es súper easy. Pero es más que nada por el burst que tiene, ¿vale? Sí que es verdad que es un personaje que solo tiene un tipo de build, por así decirlo. Que es la de letalidad, puede seguir full daño y tal. Pero es más, tirando hacia el daño es full daño. Porque el Panteón tanque no renta en sí. Es mejor el tanque, el full daño, que diga. Esto que aquí te obliga a jugar agresivo. Y evidentemente, si tu equipo no tiene ningún tanque, pues Panteón, jungla, quizá te lo tengas que pensar. A lo mejor te viene mejor un Olaf, que aguanta mucho más. O algún personaje como Ikani, que quieras que no tiene mucho daño, pero también aguanta. Lo suyo. Pero bueno, Panteón, si tenéis el típico top tanque y tal, pues puedes jugarlo perfectamente. Si tenéis también algún AP en el equipo, porque si no tenéis AP, pues os aconsejo a Echo, a Elise o a Evelyn. Algún campeón AP. Para más o menos balancear un poco. Porque si sois todos ADs, estoy jodido. Y si sois todos APs, también. Así que Panteón, está bastante derroto. Farmea bastante bien. Y digamos que Kolae aguanta un huevo. A la hora de gankear incluso. El agro de los bichos de jungla aguanta muchísimo. Y luego tiene el tema pasiva. Cada cinco habilidades. Bueno, cada cinco básicos habilidades. Digamos que vas consiguiendo cargas. Las cinco cargas, mejor las habilidades. Y entonces la que hace muchísimo más daño. Y tiene bastante rango, además. Luego, la W después del stun. Das tres básicos de gratis. Que te dan tres acumulaciones de gratis. Luego el tema de la E. Es el escudo. Pero qué pasa. Que si das a la E rápidamente otra vez. Es como que se defiende. Pero da con el escudo. Así que digamos que el combo que se suele hacer con Panteón. Es el típico de W, Q, Epa. Y es como que le metes las tres habilidades en cero coma. Pero bueno. Antes de que se le acabe el stun. Ya le has dado. Con tres habilidades y tres básicos de la W. Parece una tontería. Pero le revientas el horto. Es así. Y más contra enemigos muy squishy. O sea, es enemigos que aguanten poco. Porque su build suele tirar más hacia la letalidad. Y la letalidad está muy bien contra campeones que aguantan poco. Noveno campeón. Es un poco raro. Pero Udyr. Hacía muchísimo tiempo que no añadía Udyr en la tier. ¿Vale? Porque está muy desplazado. Es un personaje que siempre ha estado un poco ignorado. La gente no lo usa y tal. A mí siempre me ha gustado. Porque bueno. Me encantan los osos. Entonces. Parece una gilipidez. Pero bueno. Me encanta la forma de osito. Pero quitando eso. Es un personaje que siempre me ha hecho gracia. Eso de que se puede convertir en uno. Que tengas el espíritu del Tyr. Del espíritu del Fénix. El de la tortuguita. El de el oso. Siempre me ha hecho gracia. Pero aún así el personaje. Me es bastante divertido. Sí que es verdad que mucha gente dice. No es divertido porque es muy fácil. Que también. Es muy fácil de usar. Pero a mí me divierte. Pero por el tema de las acumulaciones de la pasiva. Cuando cambiar de forma y demás. Muy resumidamente. El tigre es para D. El Fénix es para daño en área y AP. Luego el tema del osito. Estuneas con un básico. Encima corres más con el osito. Corres que flipas. Y cuando das a un enemigo. Estuneas. Evidentemente. Si le vuelves a dar. No le estuneas. Porque tiene cierto CD. Por así decirlo. El propio stun. Pero qué pasa. Es que si en una teamfight. Hay tres enemigos. Puedes dar un básico a uno. Un básico a otro. Y otro básico a otro. Y entonces estuneas a uno. A otro. Y al otro. Cosa que es bastante efectiva. A la hora de. Pues eso. ¿No? Meter cf a varios a la vez. Sí que es verdad. Que no es a varios a la vez. Es primero a uno. Luego a otro. Luego a otro. Pero con la velocidad de ataque. De la velocidad de ataque. De la velocidad de movimiento. Que te da el tema del osito. Pues te es más fácil entrar en línea. No es del todo complicado. Entrar en línea con él. Y ahora mismo en el meta actual. Se está jugando con Phantasmall. Y se está jugando con el ítem mítico de Kimio Tanque. Que encima está bastante roto el ítem. Y terminas corriendo una salvajada. Y no se te escapa. Ni puto Peter. Antes se jugaba solo con el Udyr Tigre. Pero ahora se está usando mucho el Fénix. Así que os aconsejo que probéis el Fénix. Bangle. Que para limpiar en junglas la hostia. Y para limpiar oleadas también. Se suele subir al nivel 1 el Fénix. Y luego ya se maximiza la R. Evidentemente vas subiéndote la E y tal. Bueno la W la tortuguita. Que es para aguantar más. Y tener más regeneración de vida. No está mal. Pero ese está más englobado también al Tigre. Si vas con el Fénix. Pues no se aprovecha tanto. Pero bueno. El Udyr Tigre se puede salvar. A lo mejor si está bajo de una torre. Pues un ejudito. Pero es más que nada por el tema del Fénix. El Quimio Tanque. Y Irrupción de Fase. Que son las runas con las que se suele jugar. Yo os aconsejo que lo probéis. Y me dejéis en los comentarios que os parece el Udyr de ahora. El que está en el meta. Que ha subido muchísimo. Estaba en rangos bajos. De cojones. Y ha subido a casi lo más alto. Así que os aconsejo a Udyr ahora mismo. Y como décimo campeón. Fidlestix. Estaba pensando entre algún otro. Estaba ahí dudando y tal. Al final Fidlestix. Sinceramente he puesto muchos ADs en el equipo. Y bueno. En esta guía. Sí que es verdad que Udyr ahora mismo os aconseja más Fénix. Por lo que se tira un poco más AP. Pero quitando eso. Fidlestix está bastante roto. Porque es un personaje que es de los que más sustentían del juego. ¿Vale? Una buena W. Te pones a robar vida a los enemigos cercanos. Y ya está. Y tu vida va haciendo tu 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 tu. Luego tiene el tema del miedo. ¿Vale? Meter un miedo a un enemigo es casi GG. ¿Vale? Es casi kill la asegurada. Porque el miedo dura mucho tiempo. Eso es lo bueno que tiene Fidlestix. Que cuando metes el miedo. Ese miedo dura muchísimo tiempo. Y eso jode un huevo. Tú le metes el miedo a alguien. Y cuando está asustado le empezáis a dar de hostias. Y mientras está asustado. Como no puedo hacer nada. Pues le reventáis a hostias. Ni más ni menos. Y luego el tema de la R. Que sinceramente para mí es de lo más importante. Una buena R Fidlestix en una teamfight es GG. 100%. Haces mucho daño en área. A todos. Encima luego con la W puedes robar vida a todos a la vez. Y luego tienes el tema del objeto el Zonias. Te tiras el Zonias junto con la R. Pintaces de oro. Y la ulti sigue haciendo su efecto. Es muy bueno a la hora de meterse. A la hora de iniciar teamfights. Por eso por el tema de la R. Y a la hora de robar objetivos. Porque como salta a la pared y hace mucho daño y tal. Y mete el miedo. Tiras la R. Haces daño a todos. Metes el miedo a la jungla. Para que no smite. Y entonces smiteas tú. Y te puedes quedar el dragón. El heraldo. El heraldo. El balón. Los objetivos principales. Vamos. Sinceramente tiene bastante daño. Así que es verdad que le ha nerfeado un poco. Pero sigue estando en el meta. Así que. Si queréis un AP muy fácil de usar. Y que farme bastante bien la jungla. Y no sufra en jungla. Fidlestix es muy buena opción. Así que nada. Hasta aquí la guía. Espero que os haya reventado. Ha sido todo un placer. Se agradece el corazón el tema de los likes. Y los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que guías. De que campeones. Queréis que traiga. Y ya sois que en la descripción. Tenéis toda la información de mi canal. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi canal de Discord. Etcétera. Etcétera. Vale. Tenéis todo. Y también. Como entrar en el sorteo de los 2000 RPs. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y activar la campanita. Tanto en Youtube como en Twitch. Activarla. Y activar la campanita. Y activar la campanita. Gracias.